De mañana en ocho días sabe Dios dónde andaré Otros aires me darán y otras tierras pisaré Acá van al fondo, lo que podemos apreciar es Pamplona Entonces vamos haciendo el descenso hacia Pamplona en este momento Les quiero compartir algo que me parece muy interesante Es la variante, le han hecho una variante de carga a Pamplona Cosa que realmente es de aplaudir porque sinceramente el paso ahí por Pamplona Era bastante tedioso Para los que ya conocían y conocen pues entenderán cómo era el tema ahí Entonces vamos a ver si les puedo mostrar, aunque está lloviendo Pero bueno, mientras sea mi alcance les voy a mostrar la variante Que inclusive creo que es un túnel Por allá al fondo se puede apreciar Pamplona Entonces ya les voy a mostrar tan pronto estemos ya aproximándonos ahí a Pamplona Que es donde está el ingreso a un túnel Es lo que tengo entendido porque realmente llevo bastante tiempo sin venir acá a Cúcuta A Pamplona es decir Entonces desconozco Para mí es nuevo este tema de la variante como indico Vamos a ver cómo es que ha quedado Pues Pamplona está ubicado allá en el puro hueco Lo que pasa es que por el tema de la lluvia no tenemos prácticamente visibilidad Ahí creo que se puede ver un poco más de lo que viene siendo Pamplona Bueno, en fin, ya estamos acá próximos A Pamplona vamos a ver con qué nos encontramos Porque como indico es nuevo para mí el tema de la variante Vamos a ver dónde está el desvío Por acá ya veo el aviso De bienvenidos a Pamplona Bueno, por acá ya hemos llegado Una estación de combustible Terpel Vamos continuando a ver qué más Nos encontramos Por acá veo que hay un rompoy El cual nos dice que derecho Pamplona Y a la izquierda Júcuta Ahí derecho era la vía normal Donde pasamos anteriormente Entonces hacemos acá el rompoy Y vamos a salir acá en la segunda salida del rompoy Automáticamente salimos del rompoy Y pues acá nos encontramos el túnel Como había escuchado Vean pues, como indico es de aplaudir esta gran obra que han ejecutado acá Realmente en lo personal me parece excelente Excelente la decisión que han tomado acá En realizarle una variante a Pamplona, Santander Norte de Santander, perdón Y luego fue la de la derecha Mir shortcut fundación Y ya le hice Nos encontramos Muy ensuite Sonido de ¬ momento Eninen un túnel bien iluminadito y lo mejor que nos evitamos el paso ahí por el perímetro urbano de Pamplona ya aquí en este orden de ideas vamos a salir ya al otro lado del pueblo como tal muy pero muy bueno ha quedado esto realmente y por acá ya parece que le veo la luz al túnel efectivamente acá ya salimos bueno es de esta manera como ya hemos salido del túnel y bueno acá ya salimos del túnel seguimos rodando a ver dónde nos vamos a incorporar con la antigua vía tráfico ya por acá igualmente porque ya los que no requieren ingresar a Pamplona pues obviamente lo hacen por este lado no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, es de esta manera como ya nos incorporamos nuevamente acá a la vía antigua. Ya se puede apreciar, por acá están haciendo una estación de combustible Terpel nueva, pero por ahí existe otra que ya había anteriormente. Y allá por donde asomó ese sencillo, esa era la vía antigua que conocía anteriormente. Según esto nos dice que debemos ir a un rompoy que hay por acá del antico y devolvernos. Venimos, venimos al rompoy y hacemos prácticamente el retorno completo. Efectivamente, acá está el rompoy. Lo vamos a ingresar y lo hacemos completico. Acá, si continuamos derecho, pues obviamente vamos a ingresar a Pamplona como tal. Entonces, acá lo que hacemos es que lo hacemos completico. Y listo, acá ya está el aviso hacia Cúcuta. Miren, no se hace como hizo acá el señor, el caballero de la moto, ¿no? Por no ir a hacer el rompoy, lo hizo acá. Pero bueno, cada quien saque sus conclusiones. Y bueno, efectivamente acá ya estamos nuevamente por la vía normal, la antigua. Acá ya, como pueden apreciar, ya estamos del otro lado de Pamplona. No tenemos que ya ingresar en absoluto a nada. Pasamos por la variante y nos evitamos muchas complicaciones, ¿no? Entonces, coméntenme queridos suscriptores, ¿qué tal esa variante? Espero los comentarios. Acá, pues obviamente ya seguimos por la vía antigua, como les indico. Y pues por allí veo que hay otra nueva obra también. Una doble calzada al parecer, pero pues creo que todavía no la han puesto a funcionar. Porque allá veo un puente elevado, que es por donde va, digamos, la otra calzada. Pero bueno, por ahora ya pudimos pasar por la variante. Allá va el puente elevado, que les comento, donde va a ir la nueva calzada también. Bueno, afortunadamente buenos proyectos, ¿no? Gracias por ver el video.